¡Ay, qué tal amigos y cinefilos! ¿Cómo están? Eh, Rielgo, mi estimado moderador que apenas aparece cada cuando yo hago directo O mejor dicho, una vez a las 500, pero gracias Rielgo Me pasó el avance de One Piece y yo decidí mejor descargar el capítulo Porque el avance se vio prometedor Sí, me descargué el capítulo 23 minutos porque soy medio mensa El punto es que vamos a ver el avance Vi unos segundos y dije, esto va a ser cinema puro Esto va a ser una gozadera de animación Así que ya sin más, vamos a empezar con la reacción de este video Y luego el posterior análisis en Premiere, ¿ok? Vamos a darle en 3, 2, 1, play Ahí terminó la cosa esta del barquito ¡Vamos a verlo! ¡Uh! ¡Uh! Luffy, su terminación está en la defensiva contra el ataque de la Serafín Es una situación desesperada, Luffy tomó una decisión sorprendente Para enfrentar los difíciles enemigos, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¡Ojo, ojo! ¡Ah, no! ¡Va a aceptar la ayuda! ¡Se fue en una lección! ¡Uh! 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 ¿Qué? 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 ¡Uh! ¡Uh! ¿What? ¡Uh! No, amigo, no, 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 no estoy preparado No, no estoy listo No estoy listo por lo que voy a ver la siguiente semana Un corte breve y vamos a hablar en Premiere Y bueno, acá estamos muchachos para ver el avance frame por frame ¿Qué nos deparará? Vamos a hablar de detalles ¡Uff! Ya, esta parte se ve buena ¡Uff! Es que mira, mira el detalle del dibujo Aunque claro, esto es muy de Sasuke, ¿ah? Esto me recuerda a Sasuke Naruto, Naruto chiquito Me recuerda al movimiento de la cabeza Ahí como que un poquito exorcizada Pero es parte, es parte de Para dar un movimiento bien brutal al, al, al golpe O a la animación Lo cual me gusta Vamos a seguirlo viendo Mira, bo Mira, a ver, acá hay algo, acá hay algo que, que puede ¡Uff! Mira, mira, es que mira, 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 mira ¡Uff! ¡Uff! Uff! Pero al de Sasuke le dices Pecuga Obviamente One Piece is God El de Sasuke es cualquier cosa El de Sasuke La cabeza está más para allá que para acá No te pases En cambio, esta es como una postura Que sí se puede hacer, ¿sabes? Así Así, así Un poco cringe Lo siento, muchachas Que me están viendo en YouTube Un poquito cringe Pero vamos a seguir viendo Mira un frame anterior Ah, no Pero a ver, a ver Es un tipo que tiene una habilidad brutal Aquí tenemos dones En Sasuke, ¿qué habilidades tienen para deformársela al cuerpo? No tiene ninguna Este sí tiene una habilidad para que se deforme el cuerpo, ¿ya? Así que, por favor ¿Qué hice? ¿Cómo? Amigo 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 Esto sí pasa Esto sí sucede Sí sucede Cuando te caes así ¿Ves? ¿Ves? Sí puede pasar en la vida real, papi, ¿ok? Aquí no vamos a discutir Igual es esa animación, ¿ok? El de Sasuke es una poronga Acá hay lucecitas y todo bonito Te quiero mucho, Sasuke Vamos a seguir viendo Mira la animación, bro Mira Uy What? 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 ¿Luffy? ¿Zoro? ¿Quién es? No ¿O es él? ¿O él se está reflejando? No, no, ¿qué? What? No voy a descubrirlo No voy a descubrirlo así Como un flencito Es un Shinigami Véjate, te imaginas Al río Haciendo aparición Oh Ah Uh Uh No me di cuenta del corte Soy imbécil Pasa tan rápido Ah, es el ojo de él Ah, es el mismo Uf, men Estos planetos en los ojos Me encantan Me encantan demasiado Y la fluidez Que va a tener el capítulo En animaciones Que no tienen ningún sentido Aquí el uso Cuadrado Tiene miedo Porque evidentemente Le van a partir el potaxio El trasero Mejor dicho Mira, mira Cómo se mueve Mira el movimiento No, es que Es como dice El real o Chan San Es un tipo que En animación Se saca la tula Se saca la tula De manera colosal Y aquí de nuevo Uf Dios Dios Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo se deforma Y aquí Aquí parece como un boceto ¿No? Pero que me encanta Me encanta Qué forma de ser el carrito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ya, estas son escenas Como que no van a pasar nada Tranquilitas Por aquí y por allá Conversaciones Y aquí acepta Creo que Luffy va a aceptar Ya, vamos a trabajar en equipo Porque más adelante Luffy y Luffy Se van Se van hacia adelante ¿No? Como que Hay una escena En donde Van los dos volando Porque hice sus niños No lo sé No me dan caso Por favor Sigamos One Piece A partir de Wano Es que los animadores Dijeron Vamos a darle Vamos a darle cariño Vamos a darle El amor Que necesita One Piece Que necesitan Los fans de One Piece También O sea Y se nota Se nota Desde Wano Se nota Ajá Aquí aceptan La alianza Como Luffy Es alguien Más confiado Que la PTM Dijo Está bien No hay problema Vamos a pelear juntitos Uy Mira Es que mira el movimiento Acá del Del pelaje De Kid O sea Sí Sí Soy un Soy un friki Soy un friki Soy un nerd Como el Deku Ay Qué cringe Dios mío No me hagan caso Pero sí Soy un friki Soy un friki Me gustan esas cosas No sé por qué Me encantan Cuando hay detalles así Cuando hay movimiento Que ni siquiera debe haber movimiento acá No Ni siquiera deben dar la molestia Para hacer movimiento Pero es que Cuando hay este tipo de cosas Que Dios mío A mí Me Me maravilla Mi mente vuela Mi mente vuela Dijeron que tengo la voz Me dijeron que tengo la voz de Paco Por favor No Por favor No 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 hablemos de ese click Dios que Dios Mira cómo se huele la capita Y ya con esto Que igual Se ve en el opening Yo en algún momento Me di la molestia De ver el opening Y en el opening No se No se spoilea Que Shanks y Kit Se va a enfrentar Mala 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 suerte De Kit Porque Pues Justo se topa Con uno de los yonkos Al igual que Lao Justo se topa con Kurohige Es como los dos tienen mala suerte Y Luffy como que Tiene algo ¿No? Tiene algo En el que su camino Es el correcto O es el en el que menos peligros tiene Pero imagínate que Luffy hubiese tomado La ruta Tanto de Kit O de Lao Hubiera sido una pelea brutal Pero Ahí Ahí cae la suerte Creería yo Creería yo Y la pelea que vienen Entre estos dos Va a ser brutal Va a ser brutal Brutal No puede ser No we El poder del guion Será Naruto Migo no What the fuck What What A la bestia Aunque esto me hizo Recordar un poquito A Dragon Ball A Dragon Ball Super Porque hay momentos así En Dragon Ball Super Creo yo A la miércoles Mira 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 los ojos Mira Dios Que rico Ah Por favor No Que acabas de decir Black Clover Acabas de decir Oye Como vas a decir Black Clover Black Clover es Con el respeto De los fans De Black Clover Es malo En animación Y en escritura Pero One Piece Pero One Piece Es God Dígame fanboy Dígame fanboy Me da igual Pero que One Piece Es algo Tan hermoso De ver Es una obra Bellísima Que poca gente Se da el gusto De apreciarla Son mil capítulos Esos son los que Les tira para atrás Pero es que No se van a arrepentir Y si ven esto Es que Ya Claro Tienen que pasar por mil capítulos Hasta llegar a Wano Y a Edhead Pero No quita que One Piece Tiene buenos capítulos Con buena animación Ok No quita eso No quita eso Me doy el lujazo Exactamente ¿Cómo que te das el lujazo? Tienes que ver One Piece Oye Aquí también La animación Del este De su pierna Tiene muy buena animación Y si Y seguimos Y seguimos acá Y seguimos acá Seguimos acá con Ya 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 Ok Esperemos que Lo que acabamos Acabamos de ver No sea todo Porque ahí si me la baja Te imaginas que Solo esos frames Van a ser los que van a aparecer En el capítulo En todo el capítulo Ahí si me Me desanimaría Me deprimiría Un montón Así que Espero que No sea el caso Espero que no sea el caso Ya aquí si Está medianamente bien Y tal 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 O sea Eso es el avance En cuanto A lo que he visto El día de hoy Junto a mi espectador Llamado Rialgo Y moderador Crack Go Lo único que les puedo decir Es que Lo espero con mucha ansia En el siguiente capítulo Son un montón Que no son del corte completo Si 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 Hay como que Parecen bocetos Parecen bocetos Parecen bocetos Y me imagino Que lo van a arreglar O lo van a afinar Ya para la siguiente semana Una opinión del chat ¿Cuántos años se quitó? Se sumó Julio O como que se sumó Me quité Me veo más joven Me veo más chivo Lo más mojoso Y Lo que les estoy diciendo Es que el capítulo Por lo poco que se ve Por lo poco que se aprecia Va a estar Muy bueno En cuanto a animación En cuanto a historia Se nos da a entender Que Luffy Verá el señor De 40 En 30 Pero bien Añejas En cuanto a historia Se ve Se puede Deducir fácilmente Que Luffy Ah no Ya en el capítulo pasado Él dice que si Acepta la ayuda Y en este Ya se nos ve Como va a ser la ayuda No vamos a pelear en equipo Y tal Aunque no me voy a fiar Del todo de Luffy Y del girafón Y esto hará que veamos Peleas Visual Peleas Brutales Visualmente Llamativas Visualmente Hermosas O sea La animación Es una cosa Loca Una cosa Bárbara Yo sigo afirmando Que Toda animation A partir de Wano Es que Se plantaron Bien Dijeron Esta es una obra Que necesita Todo el tiempo Del mundo Que necesita cariño Que debe Tener una animación Muy por encima De la que ya ha tenido Y se refleja Bastante en los capítulos De Wano En muchos capítulos De Wano El animador Encargado Según Rialgo Según mi Corresponsal Es Chan San Que igual ya reaccionó En un video De ese animador Que tiene muy buenos Trabajos Y Dios O sea Estoy Impaciente Por ver El siguiente capítulo Para que ya llegue La siguiente semana O sea Estamos viendo Una temporada de Animus Que verdaderamente Tienen buena animación Kayu número 8 Boku no Hiro Que pese a que Muchos no les gusta La animación de Boku no Hiro Porque tienen a Mob Como base O como Ejemplo Y es como Mob Tienen mucho más tiempo Para producir Y tal Por eso es que tiene Esa animación Y eso no quita Que Boku no Hiro Si tenga calidad Para mí Para mí Para Rialgo Tal vez no Para Rialgo Tal vez no Para mí Si tiene calidad Kayu número 8 Kimetsu no Yaiba Y ahorita One Piece O sea Dios 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 Estamos viendo En una época En donde Si tenemos Animes Con muy buena animación Y no se llama Con muy buena animación Sino también Con muy buena historia Si Kimetsu no Yaiba Tiene buena historia Ok Para los que digan que no Para los que digan Ah es que aquí estoy Kimetsu Y de ahí es Gedérico Y Y Que sea Gedérico Es malo No Igual no estamos hablando Aquí de Kimetsu No sé por qué Me enojo solo Estamos hablando De One Piece O sea Estoy maravillado Estoy embelezado Extasiado De felicidad Y también Me da un poquito De pena Porque Las condiciones Por las condiciones En las que trabajan Los animadores O sea Para darnos Este Este momento O este frame No sé Cuánto tiempo Habrá dejado de ver A su familia O sea Es muy complicadete Es muy complicadete Ese tema Ya en Japón En general No solo en La industria de animación Sino en Todo aspecto laboral Pero bueno Agradecido con esos animadores Agradecido con el trabajo Que Nos dan Con el trabajo Que hacen Ya dije que hacen Novia Pero sí Agradecido enormemente Porque así Podemos disfrutar Mucho más No solo de la historia De One Piece Sino también De la buena animación De los buenos dibujos De los buenos Impact frames ¿Qué más? ¿Qué más se puede Vivir? Pedir Vivir Pedir ¿Qué más? O sea Es todo Es todo lo que quiere One Piece A historia Animación Y recordemos Una vez más Que es semanal Es semanal Que posiblemente Los capítulos ya están Pero animados Y ya están en producción Hace bastante tiempo Y bla 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 Pero sigue siendo semanal Goda Goda Simplemente Goda O sea Goda 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 Y ya está Muchachos Ya está Un muy buen avance Con altas expectativas De verlo Al avance Le voy a poner Sí Primera vez que le voy a poner Una puntuación al avance Pero por la animación Por eso es que Le voy a dar una Puntuación Una calificación Y es que Le daré Un 10 de 10 10 de 10 Y espero el capítulo Sea también Un 10 de 10 Redondo Un 10 de 10 De aquellos Un 10 de 10 Que me deje Con la boca abierta Que queda al final Del capítulo Todo alucinado Todo ahí Como que Acabo de ver Estoy en una montaña Rusa de emociones Una montaña rusa De animaciones No sé Pero quiero 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 que me deje así Que quiero que me deje Atónico Absorto Sí Sí Ha visto mi vocabulario Por favor Si le gusta mi vocabulario Denle un manito arriba Sí Suscríbanse Compartan Y ahorita Seguimos despidiendo Con la frase más conocida De este y todos los videos Si le dicen No se supone De este canal Tienes que retirar Así que Carte